¿Qué es lo que desafiaron? Yo necesito un loco Se mueva de su asiento Y diga yo voy al desafío Migo Yo necesito un loco Que se levante y pierde agarrar Ay Dios mío, ¿dónde están? 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 ¿dónde? Yo no lo veo Yo no lo veo Yo no lo veo Y en mi angustia Yo clamé Yo quiero dos, tres, por favor Con eso lo hacemos, Nelsina No te veo Pero te puedo sentir Tú estás Ay Dios mío, ¿dónde, dónde, dónde? Yo te puedo sentir Y yo también Así voy a adorar De ti Yo también Yo también Yo también Y yo también ¡Vamos, levántate! No tiene tu luz rompe Y no tiene... ¡Venga, vamos, grítaselo! Tu amor rompe ¡Ay, ay, ay, ay! No tiene tu luz rompe No tiene el pelo ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde está? ¡Ya, caramba, papá, papá! ¡Se rompió! ¡Se rompió! Y el pelo ¡Es venida! ¡Su presencia! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Y el pelo ¡Es venida! ¡Su presencia! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡A más, Dios mío! ¡Y el pelo ¡Es venida! ¡Su presencia! ¡Se rompió! ¡Se rompió! ¡Ay, Dios mío! Y en él, su presencia se rompía, se rompía, se rompía. Llevo a Jesús en mi pelea, ay, 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 levanta tu mano. Llevo a mi mano, se rompía, se rompía, se rompía, se rompía. Llevo a Jesús en mi pelea, ay, 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 ay Mira, 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 yo quiero que salte de ahí, vamos Salte de tu asiento, salte de tu asiento Pero yo vine, yo vine de desafiar Yo vine, ay, ay, ay Yo vine de desafiar Alivarte Llena Teatro Llena Teatro Llego, no llego Llego, llego Llego, llego Llego, llego ¡Suscríbete! 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 Mira, 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 mira Yo tengo yo para fluir Ya de ti Ya de peir 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 Yo siento guerra Yo quiero que la gente corra Yo quiero otras mujeres Que se mande al rededor Mujeres Yo quiero otras mujeres Que se mande al rededor No, no No, no Aquí hay gente que está diciendo Y que va a quitar la otra Y a cualquier diablo Que se atrevió a desocinar Y en el ser Y en el ser Y en el ser Lleva a Jesús 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 Amo, denle este aplauso al señor Denle palmas Palmas